El piso creyente de los ojos La noche es como un piso amor Allí viene un encuentro Se llena su visión y llorar La música me dejó Se llena de la noche oscura Tocando en el diálogo Hasta la vida Tocando en el diálogo Y la noche oscura Se llena de la noche oscura Tocando en el diálogo Tocando en el diálogo Tocando en el diálogo Tocando en el diálogo ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uh! ¡Uuh! ¡ semua! ¡Los, los! ¡Los! ¡Los! ¡Eres un orgullo nacional! Eso rima con carnal ¡Me miraba a los ojos! ¡Me miraba a los ojos! ¡Que tú quieras! ¡Sí, esa es la chida! ¡Que tú quieras! ¡Suscríbete al canal!